hola bienvenidos bienvenidos una vez más aquí estamos bueno ahí está todo lo demás menos yo hoy vamos a hacer una decoración muy sencilla muy sencilla que me está notificando a monos en el vivo vámonos vámonos ahí déjame le bajo el volumen ok ya estoy yo ahí aquí tengo las duñas que voy a estar utilizando hola mi güerita mi laurita aquí tengo no sé cuál de estas dos voy a utilizar tengo la 352 y la 70 de wilton también tengo la 32 de wilton y la 233 y está la 18 se me hace que está la voz para las flores y esto pues para el patito verdad aquí presente gracias hola mi blondi mi ana núñez ángela espina espinal gracias por estar aquí chicas y voy a estar utilizando estos dos colorantes del pues de americolor verdad este rosita y el turquesa que me encanta el turquesita yo les recomiendo chicas que compren estos están muy baratos porque como voy a estar utilizando no sé verdad para las flores estas dos duyas va a ser el mismo color rosita entonces voy a simplemente a cambiarle a cambiarle la duya cuando cuando deje de usar esta y pongo la otra para eso se recomienda mucho cuando vas a usar el mismo color pero con diferente duya que tengas estas estas a y déjame esta dura esta cita dura y simplemente la cambias así para que no estés ensuciando muchas mangas arriba los deditos hay mi cocinante con sabor gracias chicas estaba pensando digo lo hago no lo hago aquí también voy a estar voy a utilizar esta lateco mil cuatrocientos cuarenta y siete bien puedo utilizar este lado porque a vuestra uno dos tres y el cuatro verdad para alistar pero voy a estar utilizando estos de acá este de aquí arriba hay una nueva decoración que se me hizo bien curiosa esa decoración se hace con un tenedor me gustó voy a tratar antes de empezar a hacerlo el proceso del otro para que vean de lo que estoy hablando de este cocinando con verba hola bienvenida eres nueva verdad o al menos que te cambiaste el nombre aquí tengo mi mi espátula tengo las tres miserables y aquí vamos a empezar estos dos platitos para poner el frosting y pintarlo verdad para pintarlo a ver voy a poner esto para acá aquí tengo mi frosting este que me encanta lo vamos a agitar ya está bien descongeladito para este pan hola llegando y dejando mi like gracias mi amiga y para este pan este pan este son los del vídeo que ya les compartí por cierto ahí está voy a estar utilizando dos tazas y media para este panecito aquí yo ya tengo un poquito y lo voy a poner aquí lo vamos a ponerlo aquí ya lo recorte me adelante chicas para que no se me desesperarán verdad ok presión a la blanquita ay mi marialena pichucha saludos mi bella blanquita gracias quien más celeste line es hola saludos desde tabasco méxico saludos hasta tabasco mira vamos a poner una 2 y media la vamos a llevar a batir velocidad 6 por entre 4 o 5 minutos ok si no ahorita vamos a mirar voy a hacerlo más para allá me voy a mover un poquito para que no se escuche tanto el ruido que me puedan escuchar a ver si se puede verdad hacer más para allá este ruidero que aquí no tengo cerquita chicas ay no puse ya lo quiero alzarlo y no está enchufada acá ok ahí van ahí está ahora sí vámonos vátenle ok como vamos alguna pregunta algo no sé como están como les ha ido cuenten vamos a poner a las orillas para que nuestro relleno no se vaya a salir si le quieres poner fruta yo voy a poner este se me hace que le voy a poner poquito de mango un poquitito y luego le voy a poner el relleno de mango para que le pongo un poquito para que no no vaya solo verdad no vaya solo ahí nuestro nuestra frutita nuestra frutita monica dulces ideas hola bienvenida un poquito más para que amarre y agarre para que amarre y agarre ok vamos a hacerle aquí con mucho cuidadito les quiero enseñar chicas esta receta queda bien suavecita miren ahí está se desenfoca empieza a moverse yo hice capirotada y casi me la ay ahorita y me lo dices así ok vamos a ponerle el manguito aquí así un poquito más ay estaba atorado el mango y ahorita que lo aventé se salió ok vamos a limpiar la espatulita para acomodarlo ahí está chicas aunque ya se me antojó aquí disfrutando de tus decoraciones pastel gracias guadalupe guadalupe volver saludos desde las viegas nevadas saluditos ahora sí ay sí verdad ay no pobre de mí vamos a poner el otro panecito igual igual este ya lo tenía ya preparado de la decoración que hice ayer aquí es aquí va vamos a ponerle un poquito más a este sí le vamos a poner un poquito de del dobage de chocolate qué delicia verdad que sí así pequeño así así pequeñitos no hombre mi blondie tengo otro más pequeñito este ya es personal personal verdad porque este alcanza bien para qué será dependiendo la porción dependiendo la porción entre siete una generosa porción verdad para siete personas porque si es un poquito alto ay se me olvidó agarrar el popote para cuando estemos decorando no se nos vaya a mover este es el seis mi güera este es el seis o si es el cinco espera me deja me traigo mi de esta para medirlo fíjate que nada más agarre los moldes si es el seis no si es el seis güera estos son del número cuatro estoy buena verdad hola mi postre es Isabel mi Rosita Leal mi Mónica receta sin más gracias chicas gracias a todas por estar aquí Irma Martínez o la Blanquita de que mi vida es del número seis ya me cercioré ay Dios mío déjamelo doy un poquito más a este ya casi ya casi está ok déjame le traigo el popote para cuando estemos alisándolo el pan no se tambalaqué a ver dónde está el popote aquí está cuando es más alto también se recomienda ponerle algo en el centro para que no se vaya a mover cuando estamos decorando chicas eso es muy importante para que nada de que ay mi pan está un pan de helado y se te dificulta para para estar usando la espátula ok esto ya está ok listo miren ya está así como a mí me gusta listo listo ok vamos a ponerle un poquitín a la manga antes de ay mis perrillos déjenme ay cómo vamos alex alexander gracias por estar aquí ya vamos a ponerle un poquito porque este va a ser como de dos colores blanco y un poquito de turquesa ok pero primero vamos a poner el blanco usando la duya o sin duya también se puede chicas sin la manga aquí las leo aquí las veo porque quería estar decorando y mirándolas aquí con mi teléfono pero me salían las letras al revés como distorsionado no sé por qué ok vamos a a darle aquí ay mis perrillos es que están mirando los amigos de mi hijo shhh papi cálmelos estos críos ok uno más vamos a ponerle tres de blanco y lo demás va a ser de color turquesa ok vamos a pintarlo ponerlo aquí y lo vamos a pintar cocinando en el rincón de guica irma martínez gracias oh my gosh tengo mucha audiencia chicos y chicas tengo 36 no me lo puedo creer ok vamos a ponerle turquesa aquí uno dos tres gotitas ok ahorita les muestro este color que está hermoso y aquí va y estaba mirando que si mezclo este color con el amarillo limón sale un verdecito bien bonito ok si si quieren hacer esta decoración de este pastel y son niñas pues lo cambian por color rosita o moradito o amarillo si hay niños y niñas verdad pueden mezclar los dos colores entre rosita y azul hay también para el este del como se dice revelación cuando cuando es baby shower verdad quien más blanca ya casi llega ay a poco no hombre ay no me digas me voy a estresar más me voy a sentir más comprometida con mi público chicas no me exijan despacito y nos amanecemos ok así está así me gusta casi no se mira ahí verdad si verdad no ahí se mira muy azul yo lo miro entre entre azulado y verde entre azulado y verde ay 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 ando con un dolor de cabeza que ay dios mio dije no levántate levántate eres una guerrera si me levanto mi viejo hoy en la mañana levántate eres una guerrera tu puedes ay 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 ese tiktok me gusta dejame y saco el blanco que sale aquí ok ahí está listo ok le seguimos no puede no tiene que ser eladulla esta verdad pero pues como ya la tenía del pastel que decore ayer pues de una vez dije vamos a darle mi matarili a este a este frosty ok y hacerlo de esta manera chicas es mucho mucho como dice más mejor que cuando lo estás haciendo con la espátula o con la miserable en serio que eso ya está comprobadísimo que no queda ni mucho frosting ni poquito embarrado en el pan a ver te envío un ok estoy haciendo pan te ando te ando viendo y escuchando ok Alexander maría de jesús degras pues a quedarme una sonrisa en estos momentos tan difícil ay amiga pues no hombre así que están te les digo que yo ando con un dolor de cabeza de este encierro que para nosotras no hay vacaciones bueno ya para los chiquillos tampoco porque ya les empezaron las clases vamos a echarle el último ahí arriba andale cabrona no quiere no quiere ok ahora si vamos a usar esta aquí tengo mis servilletas la vamos a limpiar un poquitín para darle una lisadita una ligera no demasiado para allá para acá miren así como que la llevas al baile pero sin hacer como se dice quebradita ok ahora si dale así despacito miren despacito así ya están encerrados a los perrillos pero están chillando y más si escuchan a la abuela que está hablando no hombre a ver de que te ríes mosa de que te digo llévalas al baile pero sin bailar quebradita ok vamos a pasarle un poquito nomás para que se quede así y luego ya es momento de usar el peine si buena lección chicas me retiro tengo clases ándale mi money yo sé que tienes tus clases thank you thank you ya tus clases de por internet de la ya ok aquí vamos un poquito no demasiado porque pues vamos a usar el peine de todos modos verdad está lindo si se mira bonito si se mira bonito ok les había dicho de esta decoración pero no sé cómo me vaya a quedar aquí esta verdad que se me vaya esa decoración haces la cuchara el tenedor digo lo pones así ay me baila la mano lo pones así ok donde va y vas alzando no no pues wow no me baila la mano chicas déjenme les enseño ahorita la falta de la práctica de estar entre las cámaras sonrían ok más o menos ahí se ve pero es porque está chiquito déjenme les muestro pero si fuera un solo color también se miraría mejor a ver aquí mi teléfono está retardado por no decirle retrasado ahí se miran las onditas del tenedor pero pues háganlo mejor chicas es una simplemente una como se dice opción ok vamos a darle con el cepillo este con el peinecito hay unos en triángulo no necesariamente tiene que ser este hay uno que está en triángulo y también tiene los tiene tres diseños de estas ok no se desesperen denle la vuelta hasta que vean que ya no quedan imperfecciones entonces paramos sacamos así de un solo y si miramos que abajo queda un poquito con este mismo lado que está liso le vamos a dar a hacer así mira y este nos va a ayudar a limpiar y ya no queda no queda sucio como vamos hasta pronto moni ok ajá está lindo gracias hola ivy dice monica dulces ideas esta bello es una cosita hermosa quiere ir quiere la bailar échale ganas que no te timbre verdad que si ay no chicas es que es bien difícil enfocarme en bien para ustedes pero me intimido ok vamos acá con esta casi yo no puedo la verdad solamente con la espátula con la espátula vamos a alisarle y limpiamos quitamos y limpiamos si tenemos un vasito con agüita pasamos por agüita y así ok se ve bien gracias mi mocha mi cocinando con sabor ok vamos haciéndole ok ok ahí como pueden ver chicas practiquen ahorita que están en sus casitas agarren las recetas si no tienen de harinas preparadas harina de caja hay ya hay muchas recetas de como preparar la masa para el pastel y pónganse a practicar a practicar las rosas a practicar los rosetones a practicar en trabajar el fondant y eso para que cuando termine todo esto ya ya vengan bien las maestradas ay donde donde dejé el color verde o dijimos que podía poner azul y amarillo verdad azul y amarillo amarillo limón y voy a necesitar otro platito para pintar el rosita para pintar el rosita ok ok vean chicas aquí sacamos ya el color verde que yo quiero con el turquesa ok miren nada más si no tienen el color ya saben como usan el turquesa y el amarillo limón y surprise aquí está si se mira se mira bien ahí es un amarillo es un amarillo es un verde tiernito es un verde ay como les explico es un verde bonito ok vamos a guardar este lo vamos a ocupar acá si lo queremos más verde pues le pones un poquito más del azul oh que dice quiere una receta de harina no preparada si mi angela ahí tengo ahí tengo hay una receta de dos harinas que lleva harina de de panque y harina todo uso y queda bien esponjocito este pan se me hace que no sé si está casi de los medios del video hace como cuantos meses que hice ese video ya no me recuerdo chicas ok vamos a usar esta menta ándale ese ese ok ay donde dejé el del pastito no pues bueno acá está vamos a ponerlo aquí y este aquí voy a traer otro plato para pintarlo de rosita espérenme chicas no se me vaygan no se me vaygan a ir a engarrotarse ok un poquito donde dejé el color rosita aquí hijo de este si es más espeso ok ahora donde dejé la otra creo que está vamos a usar esta ahorita traemos la otra las otras dos chiquitas como vamos saludos blanquita me encanta todo lo que haces felicidades soy de México saluditos Ernestina Mondragón me suena me suena día de Tacupa dice Angie me voy a preparar la crema de café uy todos andamos con eso del café verdad como se llama el dalgona dalgona coffee si se llama así ya todos andamos y que los estos los pedos de monja y que los suspiros de no se que híjole nalgona ajá este merito este merito aquí en un es un pan casero de blanca ay thank you escomalle thank you ay donde dejé la otra ruedita alguien miró donde dejé la otra ruedita déjenme llego esto para acá déjenme quito esto porque ya esto ya no lo voy a ocupar no quiero que se me amontone como como se pueden dar cuenta chicas estamos en diferentes lados de la cocina por eso dije ahora ahora me las traigo para acá para que vean muchachas no vi el pan de la mañana me lo pueden dar como sacan cosas las dos de tú crees ay dios mío no hombre si hay tantas cosas yo cuando lo miré dije yo de qué están hablando qué cosa qué culpa tienen a ver dónde está mi la doyita aquí voy a usar esta yo ya hice este café una receta grande que ivy compartió oh sí 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 la compartió en en instagram ajá que lleva una taza de agua caliente creo dos de azúcar ahora no puedo poner esta cosa se me resbala como vamos es que cuando como está el plástico este de la manga está gruesa pero les digo que sirve mucho tener estas rueditas sirve mucho tenerlas porque así lo estás cambiando como ahorita yo voy a ocupar el verde con esta con la duya del pastito y luego voy a utilizar la misma manga pero voy a cambiar la duya para hacer las hojas ok y aquí vamos beatriz dime está rico que cosa lo único que quiere saber si está rico vamos aquí este cuando lo cuando hacemos de de este frosty tienes que presionar le y sacarle porque si no se queda ahí hecho bolita miren aquí se quedó hecho bolita porque me tardé entonces presiona así rápido y tasas tasas yacusaki yacusaki chicas me quedo muda porque me concentro esto necesita todo mi concentración mi equilibrio como dice equilibrio emocional ok ahí vamos mira parecen chochitos ahí ok ahora vamos a hacer como como si fuera un nidito pero para conejos no para pájaros ok vamos a hacerle alrededor alrededor así todo aquí un poquito ahí en medio un poquito más ahí está hay mucha luz esta alumbra mucho verdad ahí 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 ok vamos a hacer Angie me dijo chicas dejemos nuestros likes gracias chicas gracias que obedientes así me gustan ok la 18 Wilton 18 vamos a hacer unos pequeños rosetóncitos rosetones babies aquí una más acá y otro para acá así y luego vamos a poner otro aquí y así esto está bien sencillo bien sencillito chicas de verdad para que se pongan a practicarlo y les aseguro que si se ponen con sus hijos sus hijos van a salir van a saber más rápido bueno ellos como están más chiquitos aprenden más rápido que uno y vamos a poner unas aquí y luego otra por acá y otra aquí le puedes poner o sabes que se saben que se me ocurrió chicas que me ocurrió hacer como como un tipo una rosita en este que quedó más largo con un palillo piquenle y lo hacen así y luego del otro lado porque este ya se manchó hacemos así ok ahora donde termino aquí le vamos a hacer un rosetón aquí ok listo dice buenas noches blanquita que gusto verte hola mi Melba como sigues Melvita dice Irma Martínez está lindo muchas gracias hola María Ortega hola mi María Ortega gracias gracias por estar aquí quien más llegó chicas ay cocinando con Sergio gracias por estar aquí don Sergio buenas noches allá Beatriz Gómez dice muy rico el café blondie si muy rico ok ahora vamos a cambiarle la duya como les digo esta cosita esta cosita es muy conviene mucho de verdad y usamos no se cual usar si este o el otro vamos a hacer las hojitas y ya casi terminamos ya casi terminamos chicas yo prepare un pastel de chocolate con mi hija Anchi y lo estamos disfrutando con helado ay que rico yo no tengo helado vamos a hacerle aquí así aquí otra otra hojita presionamos y sacamos presionamos y sacamos para que nos quede bien la hojita así de jalón y a este le vamos a poner aquí ahí le podemos poner uno aquí en el palito donde está el otro palito ay ya me he ido aquí y a ver chicas para que aquí en este lado ahí está ay ya los di para acá pero ay ahí sale para otro verdad ahí se salió otro ya aprovechando que este le dio un jalo déjame le limpio un poquito porque se mira ahí medio embarradillo ok ahí y luego le damos acá otro y así también si no quieren hacer el pasto chicas ahorita se me ocurrió hacerlo de puras hojitas de puras hojitas alrededor déjenme ver para que vean y aprovecho y me lo como verdad si si se mira así mira que hubo ahí está está muy abajo verdad díganme algo casi no se miró blanquita ahorita no tenemos nada de chamba de pasteles porque yo también hago amiga ay no que feo en serio chicas díganme a ver voy a acercarme más aquí ok ahí está ok aquí está la hoja y así si no tienen la otra duya verdad ahí está ya decoré esos dos panes vamos a ponerle un poquito aquí otro poquito acá y luego esta también puedes ponerle una que otra hojita aquí y luego esta acá y así ay que bonito así verdad y con esta misma lo puedes dejar como una estrellita ahí así aquí aquí ahí está otro más acá y ya está listo 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 Miriam Campos hola chicas bendiciones bendiciones amiga gracias por estar aquí hola Isabel y ya está chicas donde están los chocolates quien se los comió quien se comió los chocolates aquí están aquí están aquí están los chocolates le vamos a poner aquí los huevecitos ahí vamos a ponerle este color de este otro color o le puedes poner los estos de los que usan Sergio saludos dice yo Isabel saludos María es que voy a hacer el blonde rosa delgado mi rosita delgada hola Miriam hola Blanquita nuevamente saludos María chicas ahí está ahí donde lo ven él ya está bello está bello hermoso bello bello se los voy a acercar miren yo como les enseñé en el otro video este compré estos huevecitos simplemente para la decoración ¿verdad? díganme lavo las manos para agarrar el pastel que no se me vaya a ensuciar ahí y eso es todo chicas eso es todo ahí ya terminamos este pastelito si le quieres poner a otras decoraciones déjame pongo mi este de Easter aquí y ya está ¿qué les pareció? bien fácil ¿verdad? bien fácil bien hermoso se los voy a acercar miren los colores o sea el blanco con el turquesa bien bonito ¿verdad? y el verdecito abajo las florecitas y luego los huevecitos que hubo le mamá que hubo le que hubo le ya es todo te quedó muy bello ay gracias güera gracias laquita en serio que chiquito no no la voy a decir blondie ay Dios mío que dice te quedó muy bello me lo haré mañana o el viernes o el sábado no hombre no tengo todos los ingredientes ay de veras con ustedes chicas es hermoso blanquita buenísima idea así mi rosita y les estaba diciendo que si no tienen la duya del pastito la 233 pueden hacer hojitas pueden hacer hojitas en todo alrededor y también se miran bonito también se mira bonito el bordecito de de este del pastel aquí abajo ay no es una cosita hermosa ese pastelito si está bien bello ahora estoy pensando a quien se lo voy a regalar porque ya tengo el otro allá que voy a hacer con tanto pan me dije yo tengo que enseñar tengo que que hacer algo porque si no que va a hacer de mi que va a hacer de mi chicas en serio déjenme les enseño el otro y me parto un pedazo quiero que ya les enseñe en el video de los de los del pan este que yo para hacer este pan use la crema verdad la sour cream pero para hacer este otro porque había hecho un video de este pero si oía mucho ruido no lo subí entonces se me ocurrió dije yo lo voy a porque no le pongo queso crema porque siempre le pongo cuando hago los los estos el como se viene haciendo no es budín es como el pancaque el panqueque que que venden como tipo mexicano es el que venden el panqueque con nuez el que hacemos en estos moldes chicas hay una receta que lleva queso crema y sale muy bueno muy bueno este panqueque pero pues ahí va ok déjenme ni hago este para un lado y me voy a comer un pedazo de este ya de aquí ya agarramos dos rebanadas ya agarramos dos rebanaditas y este eran dos panes del número 6 pero estaban más altos y estos son tres panes pero más chiquitos más bajitos blanca que 6 es el pastel es 6 mi Paula es de número 6 pero si lo haces tu pan más alto más alto que este mira ya me te enseñaré ahorita acá lo tengo porque lo corté para la foto este no es muy alto este es como de uno donde está mi de esta para medir aquí tengo mi mi de esta cosilla esta estos son hinches ya como casi uno uno de de alto entonces si lo quieres más pues uno y medio y quedan más más alto un poquito más alto que este si lo haces el todo o sea si llenas como por aquí de la mezcla pues si te sale bien panzoncito verdad y así lo cortas por la mitad y salen cuatro panes y está muy bien el tamaño queda bien alto pero por eso les digo que siempre poner un popote o un este un palo para brocheta para que tu pan aunque es nada más de uno para que tu pan no se mueva ya ves que a veces aunque los piden un pastelito chiquito y los llevan en las piernas y aunque está chiquito para que se les se les se les resbala la una siempre una parte del pastel se resbala y ese popote es para que no se mueva mejor le que dijiste yo creo que no te alcanzará para todas no me chicas si un pedacito ahorita van a ver que si no si nada más es probete no llenete ay maría maría marillita donde está donde está el cuchillo quiero el cuchillo del cerrucho quiero el cuchillo del cerrucho siempre usen el cuchillo del cerrucho por favor señoras las mamás que compran pasteles usen cuchillo de cerrucho no usen el cuchillo liso por favor ok mira aquí está sorry chicas pero no es para todas ay mi blondie cállate pastelito ok donde está mi servilleta y les voy a enseñar este otro el que es de crema de la sour cream y el que lleva queso philadelphia los preparé los preparé batí el huevo la leche el aceite y eso pero este queda más como les digo más suavecito más esponjadito más tierno para que me entiendan chicas más tiernito con los dos alcanza ya extrañaba tus envivos ay comay porque si no te duermes ese sofá que tiene te dice acurrú que te mamita mi pablo la otra hola otra vez irene irene sierra hola blondie en walmart que pregunto mi blondie donde consigo ese moldecito en walmart en walmart están está bien rico este es el que hice a la mañana y ahora les enseño el otro este está un poquito más firme este es un poquito no está tan duro pero es un poquito más firme que el otro el otro si está más no sé no sé si sería por la por el queso crema yo pienso que si no sé pero la verdad que sí o también porque le agregué un poquito más de agua a este si utilicé como un un poquito menos de agua y a este si le agregué un poquito más me retiro me retiro comadre las quiero cuídense mucho thank you comadre evie cocina como yo hola bienvenida es que dijeron les voy a dar pan y se vinieron corriendo dice mi blondie bye bendiciones mi maria lena le dice bye y bueno chicas hecho es todo hecho es todo esto es todo se los digo con cariño por eso les hablo chiquiado aquí siempre fiel gracias cocina como yo gracias gracias de verdad y miren nada más vamos a comernos este este chocolatito mirenla vamos a comanle comanle ai chicas este pan queda todo y la verdad si si la verdad que si chicas queda muy bien rico muy suavecito como les digo este este pan del queso philadelphia de verdad pruébenlo y vienen y me dicen y luego cuando esté en el horno huele como a chisque y huele bien rico con qué gusto como me provoca ay don sergio quien fuera para darle pao pao una vez pregunté dónde venden el molde me contestaron en la tienda y tampoco don sergio se acuerda que yo cuando estaba preguntando de la duya y que le dije que estaba en walmart y así pero es que si si este hay personas que pues sí pero pues no todas no todas las tiendas que hay aquí están en esos lugares en diferentes lugares eso uno tiene que entenderlo como me imagino que ahí donde usted está no hay joan's no hay hobby lobby entonces uno tiene que más o menos decir o preguntar a igual mar o hay este en queimar también también tenían no sé si todavía ahí está la tienda esa su risa me contagia a muchas gracias melva saludos y si chicas esperemos que pues que pase todo esto ya no utilice esto y este y nos vamos a tengo unas cosillas aquí nuevas que no ha usado pero son para unas gelatinas que mire mucho no me recuerdo donde no sé si las mire no sé si miraron esta gelatina de este venado que era una gelatina de blueberries y pintaban a usaban la gelatina de blanca y ponían el venadito ahí bien bonito ahí se miraba tan bonito yo cuando lo mire me acordé de esa gelatina me acordé de esta gelatina y en serio tengo muchas cosas tengo muchas cosas y otras que tiene para otras que lleve a guardar para el garage para poner aquí mi de esta de café me lo puedes mandar yo hago muchas gelatinas en serio don sergio si se lo manda me manda su dirección me manda su dirección en messenger o en whatsapp o en instagram que bonito se ve el pastel blanquita si y luego me fui a la segunda ya les había platicado verdad que me fui a la segunda y encontré muchas cosas también muchas cosas que encontré unas estaban nuevas y otras pues con una lavadita verdad aquí tengo unas estas que ya las quise hacerlos pero no me gustó la verdad estas una vez las encontré en la didis estos son para marcar cuando uno le baila la mano así como a mí pero es para marcar como en fondant lo marcas y ya con el con el barro creen vas haciendo el diseño mira trae esto trae este trae esto en forma de corazoncito vienen estas otras y así hay muchas hola postres isabel esperemos blonde esperemos que dice todo pasará si primero dios todo pasará cuídense mucho y protéjanse yo ahorita no he salido ahorita no he ido a la tienda desde que dijo la comadre que esta semana hay que estar peligroso la verdad que no apu a provoque aprovecha ni pida voy a ir a chicas voy a buscar yo tengo colección de tazas y es en verdad que estoy exagerando y voy a regalar unas estas nuevas tengo unas en forma de pinito tengo otras como como que viene siendo como gold como doradita tengo 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 yo me ganó un molde con blanca y ya lo he usado dos veces y mi mario ortega a mí también me baila la mano verdad que si la ahorita y menos que uno no practica ahorita pero por eso ya estamos ahí estamos aquí practicando con pastelitos chiquitos y este y así y pues el pan pues no le pasa nada la hielera una semana en las tiendas tardan más tiempo y uno ni sabe y más que este pues es hecho en casa te lo comes con más con más seguridad ya llegó estrellita ay a poco ándale pues ándale pues amiga ve a darle de comer mónica cuídense mucho y bendiciones si en serio que si bye chicas que tengan linda noche gracias mónica dulces ideas y más gracias por haber pasado aquí chicas y no se les olviden déjenme su like que pena que vivo lejos pero mi mayor premio es verte ay mi melva me voy a hacer chillar soy bien chillona yo bye Angie bueno ya te mandé mi dirección me mandas el blanco y a blondie el azul ay mi maría ortega cuídense chicas gracias mi rosita gracias por haber estado aquí gracias gracias yo sé que aunque estamos en casa pero pues tenemos la obligación de atender a los a la familia y los quehaceres no se acaban y los trastes menos menos chicas y ahí les voy a dar una vueltecita al pastelito vuelta vuelta donde dejé mi otra decoración este esta decoración me encanta déjenme la busco acá me encanta me encanta me fascina vamos a ponerte aquí chico ay que chulo mi conejo vamos a poner este me fascina a ver chiquito vamos a ponerle aquí mira también le pueden poner los huevitos acá arriba ay este ya se agarró mucho no quítate voy a agarrar otro porque este ya se ensució no quiero que manche el blanco no quiero que se manche mira que chulada él mirando al horizonte mirando mirando bien bonito yo estaba ahorrando para mi batidora pero ya tengo cinco semanas que no trabajo ya se está acabando ay don sergio a poco vaya a todas cuídense mucho gracias a ti blanquita hoy no hubo cena ok si ay chicas pues que les puedo decir más que gracias a todas por su apoyo por siempre por no haberse ido porque pues ya ven que me di mi mi desaparecida que necesitaba a como se dice pues estar bien porque la verdad que pues ya me estoy recuperando un poquito yo no podía concentrarme ni en lo que estaba haciendo ni donde ponía las cosas y pues ya gracias a dios ya ya estoy un poquito mejor ay don sergio si estamos pasando todos peor que no se puede hacer nada si así es chicas pero puede haber una batidora la primerita que yo tuve a mi me me salió como bueno el pre costaba como 85 dólares pero con taxes salió como en 120 de la marca oster y ahí la tengo es mi bebé ahí la tengo por eso la cuido estoy usando la otra porque aquella fue la con la que empecé hasta pronto gracias mis postres y saber gracias gracias alma perez hermoso verdad que si almita mira quedó bien chulo bien chulo de precioso mira bien bonito no más pusimos un color primero el blanco luego el azulito este es un color el color turquesa el turquesa queda así ese color porque tenemos el azul este que viene siendo el el sky blue pero este es el turquesa ok fue un gusto verte llegar que fue un gusto verte llegué tarde ay ni ni no te preocupes mira ya es que esta decoración es muy muy fraco como hiciste muy fácil muy bonito y muy rápido como se dice rápido y verdad pues si bien rápido hola vida ya intenta yo llegué a comer bastante ándale pues ahora pues ya tenemos aquí partido partiendo este ahí vamos con gusto dice Isabel si chicas este voy a tener que me mandara un mensaje a alguien a ver a ver si quiere pastel porque no hombre aquí para que tanto verdad simplemente les quería enseñar chicas porque a veces de lo mismo que estamos en la casa y los niños tienen un pastel se nos van las ideas verdad pero aquí aquí llegué aquí llegué es un conejito que bello si es un conejito ahí está arriba y ya miren nada más bello bello que quedó no hombre pues si no me lo chuleo verdad ay don Sergio no me acordé que usted ocupaba una sino yo le hubiera comprado aquí una señora se va mañana a México y vendió todo y la batidora la dio en 30 dólares ay a poco no me digas eso María para que se fue la señora se me pasó lo siento pero va a haber otra oportunidad va a haber otra oportunidad de que este de que él pueda agarrarla se me pasó dice hola María dice mi Daya y bueno chicas ya este me los paso a retirar cuando llevamos ya alguien dígame ya tengo más de media hora no quiero pasarme de la media hora ay 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 ya y si ya me despido chicas hay después este a ver para cuando hacemos otro en vivo para el otro miércoles para el otro miércoles a ver este que que hacemos que hacemos este otro en vivo más temprano o a la misma hora que dice que dicen que dicen las chicas y los chicos a la misma hora o más temprano ya Beatriz Zambrano ya nos vamos ya nos vamos pero échale un ojo a la decoración mira no más dice mi esposa dice todo pasa para bien porque cosas grandes vienen así es bye Blanquita que todos cuídense mucho Dios los bendiga a ti también Melvita cuídate mucho cuídate mucho buenas noches bendiciones bendiciones para todos chicos y chicas gracias por haber por haber estado aquí este ratillo conmigo en esta pequeña decoración y espero que les haya gustado y vean vean el video de la receta de este pan de verdad ay ya se me fue no porque estoy diciendo bye pinche youtube no me cortes vayan a mirar la receta de este pan yo sé que les va a encantar de verdad se los digo ok gracias a todos bye los quiero mucho cuídense y quédense en casa no salgan ok cuídense cuídense y pues a cuidarnos a cuidar también a los demás mi band ya me voy ya es la tercera vez que digo ya me voy aquí sigo verdad si bye chicos lavense las manitas usen sus mascarillas y con mucha precaución ok cuídense cuídense bye déjenme les acerco el pastel chicas para que lo vean porque de lejos no se no se puede ver como realmente es miren ahí está qué tal ahora sí bye bye y luego este acá chico 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 Gracias.